...que sólo es una alianza estratégica de un gobierno socialista que proteja los intereses de las grandes mayorías... ...con una empresaria nacional que quiere el país, sólo de esa manera se reactivará la economía... ...como, no tengo la menor duda, que se ha comenzado a reactivar. ¿Cuál sería, a tu juicio, ya que hablan de frutos, los frutos que han salido de esa estrategia o de esa alianza... ...gobierno, una parte del sector privado? Fíjate. Para no decirlo todo porque no es verdad. Siguiendo con autocrítica, nosotros en el pasado, en el pasado reciente, tomamos algunas medidas como expropiación de algunas empresas... ...que, lamentablemente, o no las hicimos productivas o incluso fracasaron en nuestras manos. Asumiendo esa responsabilidad que la asumió el propio presidente, nos hemos sentado con el presiderado privado... ...y hemos comenzado a conformar empresas mixtas. 60 el Estado, 40 el privado. ...en diversas áreas de la economía, en el sector pesquero, en el sector agroindustrial, en el sector de la manufactura... ...y el empresario privado ha asumido esa responsabilidad. Pero las empresas privadas expropiadas se están devolviendo a sus dueños... ...o se va a quedar Estado con ellos. No, no, fíjate. Hemos hecho acuerdos con algunos de los dueños que se quedaron en el país, otros se fueron... ...y donde no están los dueños anteriores, se ha hecho con otros empresarios privados para reactivarla. Y el empresariado ha asumido su responsabilidad y el Estado ha asumido su responsabilidad. Y dentro de pocos meses comenzaremos a dar importantes resultados. Otro elemento importante, para adelantarme, en cuanto al problema del abastecimiento... ...que es un problema neurálgico que tenemos ahorita. Se quiere decir que nosotros tenemos una guerra contra el empresariado privado... ...o que nosotros pretendemos expropiar las empresas privadas... ...o que nosotros pretendemos conculcar los alimentos que venden las empresas privadas. No, al contrario. Al contrario. Hemos tenido en los últimos meses unos acuerdos amistosos con el empresario privado... ...en función de que el Estado, en esta emergencia económica... ...se encargue fundamentalmente de proteger a las clases más vulnerables... ...y el empresario privado se encargue de abastecer las cadenas de abastecimiento del sector privado... ...o de la clase media, fundamentalmente. Y para ello, se ha autorizado empresarios privados a que comiencen a importar con sus propios dólares. Y en un acuerdo con el Estado, donde no baje la ganancia del 12% y no se eleve más allá del 30%, en ese acuerdo entre Estado y privado, están comenzando a llegar importaciones importantes... ...que en alianza entre el privado y el sector público... ...van a permitir enfrentar el problema de desabastecimiento, de especulación, de acaparamiento, de bachaqueo y de colas. Ajá. ¿De dónde saca el empresario privado sus dólares? Si, por ejemplo, el caso de la Polar tuvo que hacer un préstamo a un banco internacional... ...para traer parte de la cebada para la malta y para otros productos que ellos hacen. ¿Y dónde sacan el empresario el dólar para traer esas importaciones que ustedes aspiran? Porque si le dicen eso, en un momento le van a decir, bueno, ¿y usted dónde sacó esos dólares? Mira. Es el lavado. Mira, aquí no nos vamos a caer a mentiras. Sí, yo de verdad. El señor Lorenzo Mendoza se le entregaron más de 5.800 millones de dólares. Él lo dice en la propaganda. Decir él. Y dice, ¿cómo lo dice? No a él, se le entregaron a los proveedores. Bueno, mira, Carlos. ¿Qué? Venir el señor Mendoza a decir, pobrecito, yo en este Estado casi de indigencia tuve que salir a prestar 35, pobrecito, millones de dólares... ...pero es casi una ridiculez. Es casi una ridiculez. ¿Por qué? Porque el señor Lorenzo Mendoza, no tenemos la menor duda, que tiene suficiente dinero para traerlo al país. Ahora, él pretendía que nosotros le diéramos dinero para producir cerveza. No estamos diciendo que la gente no tenga derecho a tomar cerveza. Pero, ¿cómo le van a pedir al Estado venezolano que los dólares suyos, míos, de todos los venezolanos, se le den un emperciado privado para producir cerveza? Párate ahí. Lo que me dicen es que no se la dieron a él, pero se la dieron a otra cervecera. Pero ya voy a ver lo siguiente. Pero, oye, yo me preguntaría con respecto a Mendoza, si el señor Lorenzo Mendoza ha tenido más de 40 años con una empresa exitosa en la distribución de alimentos, yo me haría la siguiente pregunta. ¿Y por qué Lorenzo Mendoza no invirtió en el país para sembrar, para producir semillas, para montar laboratorios? ¿Por qué tiene que importar la semilla? ¿Por qué tiene que importar la materia prima? ¿Por qué tiene que importar todos los laboratorios extranjeros? Porque sencillamente, porque sencillamente se dedicó solo a la distribución y se acostumbró a que el Estado le daba todo. Entonces, fíjate, Lorenzo, para no dar el debate sobre Mendoza, porque ese no es el tema del programa.